Profesores, estudiantes, obreros de universidades autónomas merideñas y trabajadores de instituciones públicas de la entidad salieron a las calles de Mérida a marchar para exigir el cese del paro laboral mediático convocado por FAPUP y APULA el pasado mes de mayo. Queremos reclamar el derecho a la educación que tienen los estudiantes, creemos que hay un conflicto laboral que puede ser legítimo pero que ello no implica que los derechos de quienes podemos dar clases por un lado, los profesores y quienes quieren recibir clases por otro lado, nos veamos garantizados por la ley y por la constitución a ejercer nuestra personalidad como estudiantes y como profesores en función del derecho a la educación. Nosotros como estudiantes de la UNEFA apoyamos a los camaradas de la ULA de que aperturen las clases en esa institución ya que hay estudiantes que van a perder el semestre y nosotros como estudiantes unefistas seguimos en pie de lucha, estamos ahorita estudiando, se están graduando miles y miles de estudiantes, le hacemos un llamado a esos rectores burgueses, a esa élite que lo que busca es desestabilizar el país, lo que queremos es que abran las puertas de la ULA, queremos que les den clases a nuestros camaradas de estudiantes. ¿Por qué nosotros solicitamos que abran las clases? Porque esto es un dinero que invierte el Estado en sus ciudadanos, esto es parte de los beneficios sociales que durante años hemos logrado ganar ante los colectivos, si la educación es gratuita tenemos que seguir luchando porque sea gratuita, no porque sea clasista, no porque sea oligarca, es porque sea para el estudio, para formar las nuevas generaciones de ciudadanos, por Dios, reflexionen, es lo que yo les quiero llamar la atención, reflexionen, porque con esto no vamos a ninguna parte, van a salir perjudicados un gran colectivo que es el colectivo estudiantil. Se habla de que fue una situación en donde el gobierno no convocó a las asociaciones a la mesa de discusión de la primera convención del contrato colectivo del sector universitario, cosa que es falsa, es decir, en primer lugar ellos no reúnen los requisitos como le exige la ley del trabajo y como le exige la constitución nacional de ser sindicatos, pero sin embargo el gobierno abrió la puerta para que se sentaran. A consecuencia de esa acción se sentaron unos profesores de la UDO y unos profesores de la Universidad del Zulia y hoy en día vemos aquí en Mérida que el profesor Luis Loaiza públicamente el día 19 en varios periódicos en prensa local ha señalado como esos profesores que se sentaron a dialogar con el Estado van a ser llamados a sanción por parte de la FAPU. Todos saben que FAPU tiene que pasar a sindicatos de acuerdo a la ley orgánica de trabajo, trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo yo le pido, yo llamo a la reflexión, a todos aquellos profesores, a los mismos estudiantes, el que pierde aquí en esta situación es el estudiante. Aparte de que yo soy estudiante jurídico, ya estoy terminando el último trayecto de la parte de estudios jurídicos dentro de la Universidad Bolivariana, yo también soy padre de familia y tengo un hijo en la universidad. Yo como estudiante no puedo permitir que a mí se me conculque el derecho a la educación. Yo como padre no puedo permitir que a mi hijo se le conculque el derecho a la educación. Por otra parte, y hay que estar muy claro, usted profesora, usted profesor, usted se está ganando su cobre ahí sentado, usted está ganando un dinero, usted tiene un caché ahí en esa universidad, usted tiene una posición, una postura, entonces no sea irresponsable, no juegue, no le haga el juego a la oligarquía. Usted en el fondo, yo sé que usted es una persona pensante, yo sé que usted también es padre de familia y usted no va a caer en ese plano. No se den a arrastrar por posiciones malsanas. Si fuera una posición que tuviese favoreciendo un colectivo, estamos de acuerdo, porque la universidad requiere un presupuesto justo y los profesores requieren un salario justo. Pero no a costilla de requebrajar derechos que son fundamentales. Por favor, profesores, SOS, salven nuestras almas, salven las almas del pueblo, del estudiante, del joven que no tiene dinero, del padre que está haciendo un sacrificio por traer a un muchacho aquí a estudiar a Mérida con todo lo costoso que es, porque ustedes saben muy bien que es costosa la ciudad de Mérida, para que entonces venga a perder el tiempo. Solamente por un afán político, solamente por un afán sectario, no puede ser. Esto no lo podemos permitir, ni como estudiantes, ni como padres de muchachos que están estudiando en la universidad. Esto no lo podemos permitir, ni como padres de muchachos que están estudiando en la universidad.